Estamos en el Colegio Marianista San Agustín, vamos a hablar con alumnos, con profesores, por qué están preparando una importante actividad para este miércoles. Bueno, en primer término, Virginia Sosa, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Contame qué prepara el colegio para el miércoles. Mira Adri, como todos los años, el colegio tiene una fecha para compartir con el equipo de hemoterapia del hospital, para seguir teniendo un buen banco de sangre, en cantidad de litros de sangre y donadores constantes. Claro, es importante que haya disponibilidad de sangre en los bancos y además, bueno, uno no sabe cuándo lo puede utilizar. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, mi nombre es Gonzalo Lógarito. Bueno, contame Gonzalo, esto que decíamos, ¿no es importante que haya siempre sangre disponible? Bueno, sí, es importante porque todavía científicamente no se puede crear sangre, por lo que necesitamos siempre donadores para la gente que necesita. Bien, bueno, ¿y cuáles son las condiciones para, bueno, que ustedes saben, qué le podemos decir a quienes nos están viendo, quiénes pueden donar? Bueno, quienes pueden donar tienen que ser mayores de 16 años y menores de 60 y no deben haber tenido una intervención quirúrgica en el año anterior, ni tampoco haberse hecho tatuajes ni perforaciones. Claro, y bueno, también tener cierto peso, cierta edad, hay que sacar turno para eso, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día, ¿tu nombre? Hola, buen día, yo soy Felicitas Capriroli, hay que sacar un turno, el número es 2345656192. Los esperamos este miércoles a partir de las 7 y media y si lo que decías del peso, hay que pesar más de 50 kilos y hay que desayunar antes de donar. Bien, se puede desayunar y si no, bueno, después de donar también, ¿no? Sí, se recomienda antes para las personas que se les baja la presión, para que no se sientan mal. Sí, se puede. Bien. Es importante, perdón Adri, es importante que las personas que quieran venir a donar sangre puedan sacar previamente el turno. Por un lado, agilizan la gestión del equipo de hemoterapia, evitamos que se acumule gente y a la vez, uno al anotarse, al sacar un turno, Estela, que es quien recepciona los turnos, va orientando a las personas que quieran donar sobre ciertas características, estos que contaban los chicos y también nos dicen todas las cosas que podemos hacer antes de venir a donar sangre para que tengamos una buena experiencia. Bien, bueno, el tema también tiene que ver con la salud, ¿no? Con todos y para ustedes también el trabajo del grupo. ¿Cómo es tu nombre y cuál es tu misión dentro de la colecta del colegio? Yo soy Corina Túnez y nada, yo intento organizar para que cuando la gente saque sangre poder acompañarlos y servirles, y nada, la organización de los turnos y eso. Bien, ¿tu nombre? Juan Peteta. Bueno, contame Juan, ¿cuál es tu parte en la colecta? ¿Qué vas a hacer? Nada, también acompañar a los que sacan sangre y nada, la organización. Bueno, durante el día anterior también hay que mantenerse muy hidratado, tomar mucho agua, y bueno, como ya dijeron antes, pueden desayunar o no. ¿Esto se replicó en las familias, buscaron amistades, gente? Digo, dentro del colegio y fuera con conocidos se hizo la difusión correspondiente, ¿no? Sí, los chicos estuvieron trabajando con una de las materias, que es computación, todo el tema de la difusión, el armado de flyers y después la divulgación en las redes sociales, así que esperamos tener un lindo número de donantes mañana. Bien, todos los años hacen aquí en el colegio, ¿no? Sí, todos los años siempre estamos en contacto con el equipo de hemoterapia y alguna fecha logramos coordinar. Claro, y así se puede ir superando, ¿no? En número. Mira, dijimos la edad, dijimos el peso, grupos todos, porque se recepcionan todos los grupos sanguíneos, para todo es importante. Hay algunos que son más escasos de otros, pero bueno, en buena hora sí vienen, ¿no? Sí, sí, la verdad que cuando lo hablábamos con los chicos, independientemente del factor o del grupo sanguíneo que se van utilizando, siempre está bueno tener gran cantidad de todos los factores y de todos los grupos de sangre, así que están todos invitados. Bien, ¿qué significa para la colectividad, no? Para todas las familias, bueno, el hecho de organizar un evento así con la comunidad. Sí, es muy importante. Bien, y bueno, el resto de los chicos que quiera contarme algo, ¿cuál fue la recepción? Por ejemplo, ¿qué le dijeron amigos? Gente que no pertenece por allí al colegio, si estaba dispuesto a donar, si entienden la finalidad que tiene donar. Sí, nosotros lo difundimos por los grupos de WhatsApp, de la familia, de amigos, lo subimos a las redes, cada uno a su cuenta, lo subimos también a las cuentas de la promoción de la escuela. Importante también tener en cuenta que ese día no se va a poder realizar esfuerzo físico o actividad física el día de la donación. Ajá, bien. Bueno, está todo arreglado, entonces, el miércoles 22 a partir de las 7 y media de la mañana y no se olviden de sacar el turno con Estela para poder venir y así es más rápido. Es más rápido, es más ágil y Estela les va a dar toda la información que necesiten para poder hacerlo de forma correcta.